¿Qué onda chicos y chicas? Aquí Lode98 y estamos en una nueva serie, bueno, no va a ser una serie exactamente, pero bueno, esto va a ser batallas de mobs y bueno, quería hacer un especial para mis 10 suscriptores que ya tengo, sé que no son muchos, pero a mí me entusiasma haber progresado al menos algo, me gusta Y bueno, quería hacer mi primera batalla como es una especial, pues bueno, algo más o menos épico, está bien y bueno, pues ojalá les guste Y bueno, es con un nuevo comando que agregaron en la 1.7 que yo ni siquiera sabía, hasta no sé cuánto tiempo Que es el comando Summon, que es para crear cosas que estén en el código, pero bueno, están en el código de Minecraft Puedes crear cosas grandiosas, por ejemplo aquí esto, Summon Giant, ¿se dice? No, no sé Bueno, es para... Ay Dios, me equivoqué Perdón por eso, a ver Para crear un zombie gigante Se está haciendo de noches, se está haciendo de días, se está haciendo de día Y no importa, el zombie gigante por alguna razón no se... no se quema Y bueno, vamos a empezar uno a uno Y no es un mod, se los juro Como vieron, bueno, y... perdón Nada más tengo un mod, que es el Too Many Items Es... pues no tengo, nada más es el único que tengo Si ven, nada más tengo estas cosas, no tengo más Haré batallas, si me pueden sugerir algunos mods, no sé Para hacer mejores batallas, pues me los ponen en los comentarios O en la página de Facebook, que estará abajo en la descripción Y bueno, empecemos Game Mode Zero, y... empecemos No puede ser que tenía... Puede ser que un hombre Pero no, vamos a ver cuánto nos quita este de daño Tengo daño también, no puede ser La torre, que me quita todo lo que no me... lo que manda Dios Yo no sabía que me quitaba tanto Wow Esto es una locura Ay Dios Wow Es la primera vez que me quita tanto Yo no sabía que me quitaba tanto Si tengo la armadura, no No, ay Dios, que... Wow, en serio Bueno Vamos a ver la siguiente ronda Los pego Y bueno, para la siguiente ronda va a ser 2 a 1 2 contra mí Ok, ya está, ok Bueno, este... Espero que les esté gustando esta... Aunque nada más llevo una batalla Espero que les esté gustando Y que les guste todo lo que estoy haciendo en el canal Ya que a mí me cuesta un poquito hacer los videos y todo eso Y bueno Ay Dios Ustedes dos Irme, irme Van a morir Ey Van a morir Bueno Dejemos la tontería a un lado y... Me llega un mensaje de Facebook Ahorita lo respondo, después más al rato no sé cuál Y... Game of Zero Y... Me quedo mucho volumen de 10 Ok Y empezamos la batalla Se me olvidó ponerme... Ay Dios Es que me pone intenso No sé qué tan cerca me tengo que poner Sí, así que me pegó Me dejé pegar ¿Quiere saber cuánto me quitaban? No sabe cuánto me quitaban Y... Pero ya vi que me quitó mucho Y se me voy a ponerme comida por si acaso Ay Dios Me asustaron Muere Murió Crítico Crítico Y... Murieron los dos Y bueno pues fue algo fácil ¿no? Vamos a la siguiente ronda Va a estar un poquito más difícil Obviamente Y bueno chicos Para esta ronda van a ser Cinco contra mí Me voy a poner un poquito tenso Y déjenme agarro tantita comida Porque... Si agarro mucho no importa Listo Ok Porque... Bueno no sé si me vayan a quitar muchas Si me vayan a matar No sé Estoy un poquito tenso Ay Dios Pero van a morir ustedes Sé que van a morir ustedes Yo lo presiento Lo siento en mis genes Ok Dejemos eso ahí Game of Zero Y... Comencemos la batalla Y vienen tres hacia mí No tengo problema con eso No sé si me hago para acá No me pueden dar No Se quedan ahí a todos Está saltando ahí Está feliz Muérense Me estoy poniendo tenso Esto está haciendo algo épico Para mí Ay Dios Esto me está poniendo De nervios Y después Esto No sé si Lo hayan visto En alguna otra Una otra vez Pero Creo que Yo creo Una vez lo vi Pero era una batería Uno contado No, algo así Hace mucho Pero bueno Hicimos eso Y sigamos Aquí ¿Qué se hace? Me equivoqué Tú En la cara te doy En la cara te doy Te lo voy a aprender Por la nariz No sé si tienes nariz No sé si tienes nariz Ya En el corazón No sé si tienes corazón No sé si tienes vida No sé si tienes cerebro Y muerto Y bueno Esto fue La tercera ronda ¿Será? Tercera Creo que sí Yo ya lo checaré Cuando dice el video No sé Bueno Los veo En la siguiente ronda Va a estar Muy épica No sé si va a ser La última Pero no lo sé Bueno Los veo Momentito Y bueno Para la siguiente ronda Van a ser Diez Zombies Gigantes Contra Mí Ay Me voy No sé si empezar En el medio No No sería No soy capaz De hacer eso O si No sé A ver Si se hace En algún lado No 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 Acá Aquí Ay bueno Espero que Les esté gustando esto Porque Me estaba poniendo Muy tenso A ver si muero O gano No sé Ay Y Game Ah No Sí Y Ya comiencé Ah Diablos Todos Todos vienen Todos vienen A por mí Todos vienen A por mí No me imagino Creo que sí Hay un modo No sé Con Estos zombies No me imagino Sobrevivir A esto Si es que Alguno aparece Con algún Defecto No sé De alguna Poción Que le caiga A una poción No sé Sería bueno No sé Bueno Esto Van a morir 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 Van Yo murió Uno Corre Corre Ay Dios A la nada Le tiré Ya le di Ay Dios Qué susto Me diste En serio Uy Muera Dios Me pudo dar Muera Muera Mis especiales No se acerquen No se acerquen No se acerquen Me estoy poniendo tenso Deja de correr así Deja de correr Deja de correr En la entrepierna Ay Estoy poniendo por acá Me estoy asustando mucho En este video Me estoy asustando En esta batalla Mi primera batalla Mis especiales 10 suscriptores 10 suscriptores Perdón No se acerquen No se acerquen Lleguen a su cien Y me mataron Ay Dios Como los zombis Ay bueno Los veo En un momento Ay Dios Y bueno chicos Para la Última batalla Van a ser Otra vez 10 Si son Si son 10 Si son 10 Así que me he equivocado Con Velocidad 4 Y yo me voy a tomar Ahorita Una poción De Velocidad 1 Y resistencia 2 Porque Por lo que veo Me van a Hacer trizas En un momento Con la velocidad No se que tanto Corra Ay Dios Me estoy poniendo Un poquito tenso Pero ustedes Ustedes Van a morir Veme a la cara Veme a la cara Tú Bueno que no me veas A la cara Ignora Ignora mis comentarios Ah bueno Arrojemos esto Arrojemos esto Ya se que yo me manche Ahorita Aquí les tengo que Tirar aquí En las piernas Y no No les afecta Y muchas veces No les da Y bueno Creo que ya Están bien Todos Si Me quito esto ¿Qué es esto? No se como Hice esto Pero bueno Y bueno Me tomo esto Verdecito Como mi canal Bueno Como soy yo Y bueno A lo mejor Lo pongo desde aquí Empecemos Ay Dios Viene corriendo Tengo resistencia 2 Pero no se si esto Me valdrá No me vale No me vale ¿Quién es quién? Estoy acorralado Me tengo que he puesto Un poquito más de fuerza Por regeneración No se Me tengo que he puesto Cualquier otra tontería No No Maldito 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 Te doy Te doy Te doy Me llena entrepierna A ti igual A ti igual Y tú vienes Y déjame en paz Y déjame en paz ¿No? Me estoy con el tenso Comemos Y seguimos Creo que Resistencia 2 No me va a valer Pero bueno No 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 Aquí en la esquinita Yo me quedo aquí en la esquinita Yo me quedo aquí en la esquinita No me importa No sé quién maté Maté uno de atrás Creo Muerto 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 Ay Dios Me meten toda la mano Tantos clics Vamos Ay Dios Que susto me dan Deja de ser eso Deja de ser eso Que agarran de repente A velocidad Y luego no Ay Dios Por favor quiero ganar Quiero ganar De esta ronda Uff Que si los logro Que si Uy lo logré Oh Genial Ah Velocidad para celebrar Y bueno Espero que les haya Gustado Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y compartan Y si les gustó Un video Suscríbanse Así van cuando se hubo Otro video igual O muy parecido Ay Dios Que felicidad Y gracias por estos 10 suscriptores Que me apoyaron En este Pues en este Poquito tiempo Que tengo Bueno Tengo un poquito Más de tiempo Pero no soy reconocido Ok No soy muy reconocido Todavía Y bueno Espero que les haya gustado Hasta otra Chao Chau Chau Chau